Bienvenidos a Bienvenidos a La Paleoteca Bueno, ok, vamos a comenzar con la rumba 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 What did you happen to me? Motherfucki 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 La Palioseca DJ El Cuarto El Cuarto Creativo El Cuarto Creativo La Palioteca DJ Larry DJ Lara Mano, es porque piso en el barrio, mano, porque yo no, yo esta guerra no lo desperté así nada más Tú has que hacer que la espiral, bueno, mano, que suerte La Palioteca La Palioteca Radio Radio Aquí está Aquí está DJ Jesús Más creativo DJ Eriksa No quiero No quiero No quiero No quiero Vámonos La Palioteca Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos lo que somos, demostramos lo que tenemos y aplastamos cuando queremos. ¡La Palio Teca! ¡La Palio Teca! ¡Suscríbete! 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 La que manda en Oriente 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 La que manda en Oriente